60 segundos para reflexionar. Hay un dicho que dice que somos producto de nuestras decisiones. Yo digo que antes de eso, somos productos del producto. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy producto del producto, tú eres producto del producto, todos somos producto del producto. Si tú te fijas, cada uno de nosotros estamos hechos de pequeños fragmentos de todo nuestro árbol genealógico, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, abuelos, padres, etc. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos producto de todos esos productos anteriores a nosotros. A lo mejor en pequeñas acciones, en pequeños comportamientos, en actitudes, en formas de ser, en la genética, somos producto del producto. Y a lo mejor por eso, en muchas ocasiones, nos buscamos y no nos encontramos. ¿Crees que valga la pena crear un nuevo producto? Para ello, para ello, entonces sí, tendremos que tomar decisiones para decirnos que somos producto de nuestras decisiones y ya no producto del producto. 60 segundos para reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!